Buenas noches, continuamos con más noticias. Empresarios de los sectores turismo y gastronómico agradecieron al gobierno departamental el acompañamiento y las capacitaciones gratuitas del programa Destinos Mágicos, que les permitieron fortalecer sus competencias en servicio al cliente y bioseguridad. En otras noticias, pequeños productores agrícolas de la región podrán inscribirse a la bolsa de elegibles para participar en compras públicas. Arepas mixtamizadas con remolacha y frutos rojos y todos son una combinación de tres culturas, la paisa, la bayuna y la chocuana. Con productos innovadores, el café que tiene instalado María Jimena Ruiz en Cartago se reactiva económicamente en tiempos de crisis. Esta emprendedora se capacitó a través del programa Destinos Mágicos, que lideró la administración departamental y su retribución fue recibir de manos de la gobernadora Clara Luz Roldán el distintivo que acredita su negocio como un lugar bioseguro y de calidad. Estábamos en plena pandemia y con los ánimos en el suelo muchos, incluso muchos se habían cerrado, otros estaban como propicios a cerrar y nos inyectan todo este positivismo por medio de unas capacitaciones que nos abren la mente a nuevas estrategias comerciales. Como ellas, son centenares de emprendedores y pequeños empresarios del sector turístico del norte y centro del Valle que de manera gratuita lograron capacitarse en temas como marketing digital e innovación y que reconocen en el gobierno del Valle un apoyo para reactivarse en tiempos de crisis. Cuando tú compites con alguien, ¿compites con qué? Con calidad, con servicio, con innovación y a eso nos ayudan, abrirnos un poquito y a mirar cómo podemos ser más proactivos. Uno de los primeros avances en nuestra reactivación va a ser volver a generar ese turismo interno En total fueron 489 emprendedores y pequeños empresarios del sector hotelero y gastronómico los que se beneficiaron del programa Destinos Mágicos gracias al gobierno del Valle en alianza con las cámaras de comercio de Buga y Cartago. Los pequeños agricultores del departamento podrán hacer parte de la convocatoria del gobierno nacional que busque que campesinos de los 42 municipios del Valle hagan parte de la bolsa de elegibles para participar en el proceso de compras públicas. La invitación es a realizar la inscripción. La ley 2046 del 2020, la cual nos indica que en las instituciones tanto públicas y privadas que se adelanten compras con recursos públicos, el 30% de esta debe comprarse a pequeños productores locales. Los productores podrán participar de la convocatoria visitando el portal web www.valledelcauca.gov.co. También a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca o acercándose a las sumatas que hay en cada municipio. Se busca con estos beneficios que alrededor de 2.7 millones sean beneficiados a nivel del país. La Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Valle es responsable de la creación del Registro General de Productores del Valle del Cauca, compras públicas locales de los alimentos con el fin de identificar a los oferentes. Ya son 123 clubes constituidos en el departamento, gracias a la positiva acogida que ha tenido la iniciativa de la gobernadora Clara Luz Roldán de constituir clubes de los semilleros deportivos. Hemos buscado no solamente impactar cada rincón de nuestro departamento vallecaucano, sino también poder nosotros construir y aportar a la dirigencia deportiva del Valle del Cauca. El objetivo es llegar a los 300 clubes. Esto permitirá fortalecer la preparación de los futuros medallistas Valle Oropuro y fomentar la vinculación al sistema nacional como se estipula en la ley del deporte. Es grato poder tener este club para que los niños y niñas de la ciudad de Buenaventura puedan saber lo que es pertenecer a un club deportivo y tener y poder gozar de ratos de esparcimiento y así mismo aprender de lo que es el lindo deporte del fútbol. Se espera con este proceso potencializar los talentos, contribuir al sano desarrollo de los niños y niñas e incentivar la consolidación y renovación de la dirigencia deportiva en el departamento. El liderazgo de la gobernadora del Valle para impulsar la recuperación del departamento aportando iniciativas para apoyar a empresarios y emprendedores fue reconocido por los gremios de la región que se unieron a la Gran Alianza por la reactivación del Valle del Cauca para recuperar el tejido empresarial y productivo del departamento. La Andy Valle con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Competitividad de la Gobernación del Valle realizará una rueda de relacionamiento para las empresas Andy del futuro y todo el ecosistema emprendedor de la región en el mes de octubre. Creemos que con esta articulación vamos a lograr recuperar la dinámica productiva de todos los sectores económicos y volver a indicadores que teníamos antes de la pandemia. Todo lo que ha hecho la gobernadora y la gobernación con todo su equipo para darle herramientas a los empresarios que tuvieron o que hemos o han tenido dificultad en todos estos 18 meses, primero la pandemia y luego el tema de los bloqueos de la ciudad y de la región porque fue todo el departamento el que subió. Esas herramientas han sido fundamentales. Desde el momento en que iniciamos este duro momento de la historia que es la pandemia han estado con nosotros. La internacionalización hace parte de los cinco sectores estratégicos que integra la Gran Alianza por la Reactivación, una pieza clave para impulsar al departamento en el escenario mundial. Vamos a poder generar al menos 21 proyectos de atracción de inversión al territorio que van a estar generando entre 2.000 y 3.000 empleos formales y directos este año y que estarán también ubicándose en diferentes municipios del departamento. La Gran Alianza por la Reactivación tendrá componentes de formación para empresarios y emprendedores, capacitaciones con las cámaras de comercio, entre otros que se desarrollan de la mano de academia, entidades públicas y privadas. Finalizamos nuestra emisión y recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube Gobernación del Valle del Cauca para ampliar estas y otras noticias de la región. Feliz noche.